Sí, aprendí mucho, aprendí mucho. ¿Qué tiempo estuviste en edición de detención? Cuatro años y medio. ¡Wow! Cuatro años y medio. Yo fui la primerita, pues. Correcto. Si se está cayendo el avión, ¿a quién salvas? ¿A Daniela o a Kay Candela? ¿Por qué así? Que se caigan las dos y conmigo también, porque... No salvarían. Ay, no seas así, pues. ¿Cómo van a ser así? Sí, sí, es decir, pues. Ay, estás en el avión. Maná y Ricardo Ajonas, ¿a quién salvas? Que se caigan los dos. No, no, yo me muero porque no se tiene que salvar. No merecen la salvación. Me inmolo. Me inmolo. Por eso yo que se caigan las dos, entonces mejor... Oye, este, lo que te decía en interno. ¿Qué tal sonidazo que tiene el tema? O sea, y le dije no. O sea, tú empiezas a escuchar, entra de facito y ¡pum! Revienta.